bienvenidos amigos a un nuevo vídeo en esta ocasión tenemos un motor de un astra 2003 1.8 esta cabeza fue rectificada ya la armamos le echamos anda pero nos fallan los cilindros no trabaja como debe de ser entonces lo que hicimos fue checar la calibración de la válvula y efectivamente están mal calibrada en este vídeo lo que quiero enseñarles cómo calibrarla dejarla una calibración para que no trabajen bien nuestros cilindros lo primero que vamos a hacer es bajar nuestros cuatro pitones que queden a mitad del motor para que cuando le demos vuelta al árbol de leva no nos peguen las válvulas yo aquí ya tengo el número uno en posición y le vamos a calibrar con 10 milímetros como pueden ver aquí esta hoja debe de entrar entre el árbol de leva y el buzo suavemente ahora lo vamos a verificar si está calibrada como pueden ver aquí tenemos el primer problema no entra como debe de ser nuestro calibrador entonces lo que vamos a hacer vamos a buscar los otros cilindros y vamos a ir checando uno por uno este orden de encendido es uno uno tres uno tres sería uno dos y tres el cilindro número tres y vamos a meter nuestra hoja como pueden ver en este tampoco nos entra y en este en el cilindro número tres en una válvula si está calibrada como pueden ver así es como no debe de entrar en el uno y en otras válvulas esta es la calibración que debe de llevar por lo tanto nos dejaron mal calibrada la cabeza por eso es que el carro arranca y fallotea mucho entonces lo que vamos a hacer es con un esmeril una piedra esmeril chica de trompito con un taladro le vamos a bajar lo que es la punta de la válvula y midiendo nuestro buzo ahora vamos a checar las otra válvula que sería 13 el número 4 134 que sería este mira amigos como pueden ver todas las válvulas nos la dejaron mal pues ya este es trabajo de nosotros hacerlo vamos a hacerlo bien para que nos trabajen como deben ser los cilindros por último vamos a checar el número 2 vamos a ver el número 2 igual está mal calibrada pues les recomiendo ahorita vamos a ver ahorita vamos a bajarle a la punta de la válvula y irle irle calibrando metiendo el árbol de leva los buzos irle metiendo 10 milímetros y la abertura debe de haber entre el árbol de leva y los buzos bueno amigos vamos a empezar a calibrar nuestro árbol de leva lado escape lo que vamos a hacer para que nuestra calibración de los buzos nos quede a 10 milímetros como le comentaba con una piedra esmeril de esa que le llaman punta de trompo le vamos a bajar lo que es la parte de la válvula lo que es la punta le vamos a ir bajando con mucho cuidado y midiendo nuestro buzo para que nos dé la calibración de 10 milímetros teniendo esa calibración en todos los buzos nuestro carro va a trabajar como debe de ser nos vamos a empezar bueno amigos ya le hemos bajado a toda nuestra válvula ahora vamos a checar nuestra calibración que nos debe de quedar exacto a 10 milímetros cada válvula vamos a checar lo que es el número 1 como pueden ver ya aquí no entra la medida que queríamos que hubiera ahora vamos a checar es 1 3 1 3 sería éste mira así debe de entrar 1 3 4 4 4 2 mira esta es la calibración que debe de tener nuestro buzo con el árbol de leva la tolerancia de 10 milímetros la válvula se la cambiaron pero vinieron más largas y nuestro buzo aunque son hidráulicos perdía nuestra calibración entonces lo que hicimos fue como les comentaba yo bajarle la punta a nuestra válvula para dejarla a esta calibración que de 10 10 milímetros igual este árbol igual lo tengo como debe de ser aquí tengo el número 1 como pueden ver entra muy bien vamos a checar el 3 sería este sería este es 1 3 4 está bien vamos con el 2 no amigo así es como checamos nuestra calibración de nuestra válvula para que nuestros hielos trabajen como debe de ser en esta ocasión pues lo que falló fueron las válvulas vinieron muy larga un poquito más grande y pues lo que hicimos nada más bajarle pues nada más la punta e irle calibrando como les comento nuestros buzos son hidráulicos y eso fue lo que nos ayuda un poco más espero les guste les guste el video no se les olvide suscribirse a mi canal y activar la campanita para que cuando yo suba un video nuevo les llegue la notificación es todo nos vemos en el próximo